En 11 años de YPFB, refinación, el Estado Plurinacional de Bolivia ha invertido más de 653 millones de dólares. Su capacidad de producción es del 85% en gasolina que se consume en el país y el 45% en diésel. Hoy cumplimos 11 años de nacionalización, de recuperación de nuestras dos refinerías, la de Santa Cruz y la de Cochabamba. Y debo manifestar yo con mucho orgullo que hemos logrado en estos 11 años tener una utilidad acumulada de 462 millones de dólares en refinación, en YPFB refinación. Esos recursos obviamente han sido reinvertidos, la mayoría, pero una parte ha pasado a casa matriz a través de la distribución de las utilidades. Somos hoy en día capaces de producir el 85% de la gasolina que se consume en el país y casi el 45% del diésel que se consume en el país. Pero nuestra visión en los próximos años es que refinación siga ampliando su capacidad y que tenga la posibilidad de abastecer el mercado interno. Ustedes saben que hoy en día el parque automotor boliviano está alrededor de los 1.5, 1.6 millones de unidades. Pero la proyección para los próximos 10 años son de 2.5 millones de unidades que vamos a tener en el país. La meta de YPFB refinación es abastecer de combustible líquido a nivel nacional e incrementar la producción.